De esta mesa de expertos tienen que salir las propuestas que aporten soluciones al problema histórico que tiene la capital respecto al abastecimiento de agua, una situación que se padecía el año pasado con motivo de la sequía y que obligaba a tomar medidas urgentes para garantizar el suministro a los ciudadanos. Hoy se ha constituido la mesa de expertos formada por 14 miembros. Este año no hay escasez de agua, pero es un tema fundamental que nos afecta a todos. Bienvenidos, la actualidad de Ávila es protagonista desde estos momentos. Vamos con los titulares de este jueves 9 de julio. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento ha dado luz verde a la operación Asfalto, aprobando el contrato de ejecución por un importe de un millón y medio de euros. Previsiblemente estas labores se desarrollarán en agosto. El consistorio abulense se muestra contrario a la decisión de la Junta de Castilla y León respecto al reparto del Fondo Extraordinario de Reserva de la COVID-19. Lamentan que no se haya tenido en cuenta la repercusión de la pandemia en los territorios. Y es que seguimos pendientes de la evolución de la crisis del coronavirus, como lo hacen, entre otros profesionales de la sanidad, los farmacéuticos. Ellos han estado, como siempre, cerca de los ciudadanos, en las farmacias, atendiendo a las necesidades y concienciando de la situación. El Colegio de Farmacéuticos de Ávila toma impulso con el nombramiento de una nueva Junta de Gobierno. Desde la década de los 60 esperaba Madrigal de las Altas Torres la resolución del expediente por el que se declarará a la Villa Bien de Interés Cultural, en la modalidad de conjunto histórico, algo que por fin se ha conseguido poniendo el fin deseado a esta historia. Y en Deportes hablaremos del futuro del Fútbol Sala en Ávila y también de tenis. Los domingos por la mañana en la capital, para muchos es tiempo de Fútbol 11 de la Liga Aficionada organizada por el Club Deportivo Barrios de Ávila. Ahora esta entidad pone en marcha su propia competición de Fútbol Sala. No quieren polémicas, solo ofrecer una opción más a los jugadores. Al fútbol aficionado aún no se puede jugar de manera competitiva, pero sí al tenis muy pronto. Unos partidos que espera con ganas Paula Arias. Sabremos qué torneos tiene por delante tras el confinamiento y la preparación en las últimas semanas. Nos quedamos con esta imagen en cuanto a lo meteorológico. Cielos despejados por lo general, aunque hay algunas brumas dispersas por nuestro territorio. La mínima en Ávila capital ha sido de 19 grados a las 7 de la mañana y a la misma hora el mercurio ha descendido a los 7,7 en el puerto del Pico. Se buscan soluciones para la falta de abastecimiento de agua en Ávila. En la actualidad, los embalses de los que depende la ciudad se encuentran al 90,2% de su capacidad. 43 puntos por encima de las reservas que por estas fechas había el año pasado. Hoy se ha constituido la mesa de expertos del agua formada por 14 personas de entidades como el Consistorio, la Junta de Castilla y León, el Ministerio de Ciencia e Innovación, la Confederación Hidrográfica del Duero, Aqualia, la Universidad Católica de Ávila y la Universidad de Salamanca. En los últimos meses, como bien saben, abordamos por la escasez del agua una problemática que superaba los límites de los últimos lustros en nuestra ciudad y de ahí la idoneidad de esta mesa que en base al conocimiento de estos expertos puedan también ayudar a los técnicos de la casa y a la parte política, como es lógico, a tomar la mejor decisión de cara al futuro. José Ramón Budiño ha hablado del agua en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno en la que se ha adjudicado por un importe de un millón y medio de euros las obras de asfaltado de las calzadas de la ciudad y los barrios anexionados. Hay más temas. La operación asfalto se pondrá en marcha previsiblemente en el mes de agosto después de que en la Junta de Gobierno Municipal de este jueves se haya aprobado la adjudicación de estos trabajos. Incluyendo la redacción del proyecto y ejecución de mejora y conservación de las calzadas de las calles de la ciudad de Ávila y de sus barrios anexionados. A la oferta se han presentado 25 empresas y la denominada Operación Asfalto la va a ejecutar durante este año y el próximo Eco Asfalt. También se ha aprobado un gasto de más de 290.000 euros en subvenciones a equipos deportivos en máxima categoría y para la organización de actividades por parte de clubes y asociaciones deportivas. También a entidades de personas con discapacidad. Se subvencionará con 253.422,40 euros a 47 entidades y asociaciones. Y en el segundo se destinan 38.000 euros al desarrollo de proyectos por parte de una veintena de entidades. Además, entre otros asuntos tratados en Junta de Gobierno, se ha informado también de la aprobación de la mejora de la eficiencia energética en campos de fútbol municipales dentro de la Operación EDUSI, en concreto en el Manuel Sánchez Granados y en el Santi Espíritu. El Ayuntamiento de Ávila expresa su desacuerdo por los criterios de reparto de los fondos de la Junta de Castilla y León relacionados con la COVID-19. Al final no se tiene en cuenta la incidencia del coronavirus. En contra de la decisión de la Junta, así se muestra el consistorio abulense tras conocer que el Gobierno regional mantiene los criterios de reparto de los fondos asociados a la COVID-19 sin tener en cuenta la incidencia de la pandemia en la población o el esfuerzo que han realizado las entidades locales. De esta manera, los 20 millones de euros del segundo fondo extraordinario se distribuirán entre las entidades siguiendo los mismos criterios que los aplicados en el primer fondo extraordinario que respondía al acuerdo marco en servicios sociales. Tras conocer la postura de la Junta, la Teniente de Alcalde de Servicios Sociales y Hacienda, Ángela García, ha expresado que así no se alcanza a cubrir todas las necesidades de las entidades locales. Recuerdan en el consistorio que Ávila solo ha recibido 150.000 euros del Gobierno de la Nación de un total de 17,5 millones destinados a Castilla y León. A eso se suma que de los fondos estatales la Junta ha transferido 50.000 euros al Ayuntamiento Abulense para hacer frente a las becas de comedor de los beneficiarios de la propia Junta. A este asunto también se ha referido el portavoz del equipo de Gobierno Municipal. Vuelve a quedar patente que para la Junta de Castilla y León hay provincias de primera y de segunda. En este caso, efectivamente, sí que hay provincias de primera y de segunda porque lo que ha sido la incidencia de la propia crisis sanitaria en las provincias ha sido desigual. ¿Cómo ha sido igualmente desigual la desescalada? Creemos que desde el Ayuntamiento estamos pidiendo algo justo. No queremos ser más que nadie, pero tampoco menos que nadie. Otro asunto municipal. El Ayuntamiento de Ávila habilita la página web del consistorio para realizar la reserva online para acceder a las piscinas de la ciudad deportiva. Habrá dos turnos de entrada y se permitirá a los usuarios elegir el día y el turno al que desean acudir las personas mayores y con discapacidad tendrán la posibilidad de reservar por teléfono, ya que de las 200 plazas de aforo se guardarán 15 plazas entre semana y 20 los fines de semana para este colectivo. El Partido Popular insiste en conocer el coste total, incluido el buzoneo de las mascarillas y de la campaña Te quiero a dos metros. Critican la opacidad del equipo de gobierno en este sentido. El grupo municipal pide explicaciones sobre las cifras y la partida presupuestaria de la que ha salido la cantidad gastada. En el PP se preguntan por qué se produce oscurantismo cuando hay que explicar este tipo de cosas. Por su parte, el grupo municipal socialista pide reinstaurar la formación y el equipo de buceo de los bomberos de Ávila. Invitan al equipo de gobierno a retroceder en su decisión de continuar con la medida adoptada por los populares, la de suprimir este servicio. El concejal José Antonio Herraez solicitará en el Comité de Seguridad y Salud que se reconsidere esta decisión y se restablezca el servicio para la capital y la provincia, además de ofrecer la formación y recursos materiales necesarios a estos profesionales. Con motivo de la celebración del Día del Abuelo, Ciudadanos pide la recuperación también de actividades de intercambio generacional. La concejala en el consistorio abulense, Julia Martín, recuerda que la puesta en marcha de este tipo de actividades es un compromiso adquirido por el consistorio abulense y aunque la crisis sanitaria haga necesario realizar cambios, no impide buscar alternativas para seguir celebrando esta efeméride, tal y como ha trasladado la edil de la formación naranja. Miramos a la provincia, mañana en el Ayuntamiento del Tiemblo se debate la moción de censura promovida por el Partido Popular y Ciudadanos para arrebatar la alcaldía a María del Mar Martín de Por Ávila. La candidata a asumir el cargo es la popular Enar González. El presidente de Por Ávila ha valorado esta acción política. Es un procedimiento democrático que ecológicamente hay que respetar, hay que acatar y estoy seguro que van a desarrollar una oposición responsable de altura de miras y me consta que tienen mucho ánimo y muchas ganas de seguir trabajando en pro y en beneficio del pueblo. La Confederación Abulense de Empresarios recuerda que hay partidas importantes pendientes para Ávila que deberían estar en los presupuestos generales del Estado. Así se lo ha expresado el presidente de la patronal a la diputada nacional de Ávila por Vox, Georgina Trías. El presidente de CONFAE, Juan Saborido, ha aprovechado la visita que la diputada de Ávila por Vox, Georgina Trías, ha hecho a las oficinas de tracción Ávila para señalar que quedan muchas asignaturas pendientes para toda la provincia en materia presupuestaria. Ha hecho hincapié en las partidas que faltan por invertir en el polígono industrial de las hervencias con dos ejercicios de aproximadamente 2,6 millones de euros por completarse, así como en la importancia de las infraestructuras para la industrialización y las inversiones en comunicación. Sin olvidar el corredor del Atlántico, tanto la comunicación de Ávila con torre de sillas por autovía como su proyección hacia Ávila Maqueda. Saborido destaca la necesidad de atender a la elaboración de los presupuestos generales del Estado y a temas recientes y que desatan tantas disputas como es la mejora de los servicios del ferrocarril. Por su parte, Trías ha querido conocer el funcionamiento de la oficina tractora puesta en marcha hace un año. Sin nuevos casos en Ávila de coronavirus. Según los datos de la Junta de Castilla y León, hay 14 confirmados por PCR en la comunidad, pero solo uno diagnosticado en las últimas 24 horas por desgracia se han registrado dos fallecidos en la región. Respecto a las residencias, hay seis aislados con síntomas compatibles con la COVID-19 y nueve en aislamiento preventivo sin síntomas. En esta pandemia han sido muchos los profesionales que gracias a su trabajo han contribuido a que en cierta medida los ciudadanos nos sintamos más seguros. Es el caso de los farmacéuticos. Cuando todo esto empezó refiriéndose a la crisis sanitaria por el coronavirus, ninguno podíamos imaginarnos la magnitud de lo que se nos venía encima. Es lo que afirma Inés Barco, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Ávila. Es normal que haya habido descoordinación, que haya faltado material. No sabíamos lo que se nos venía encima. Creo que ahora mismo estamos más preparados. Hay expertos que dicen que ahora mismo hay más virus en circulación que el que había en el mes de marzo, pero también es cierto que los profesionales sanitarios, tanto en hospitales, primaria, enfermería, médicos, farmacéuticos, estamos mucho más preparados. Sabemos a lo que nos enfrentamos. Por eso trasladan el mensaje a los 285 colegiados de las 132 farmacias de Ávila de que hay que seguir concienciando a la población, como lo han hecho en los momentos más duros. La farmacia ha estado ahí en la primera línea para poder dar, primero, una continuidad asistencial con el medicamento para que a ningún paciente estuviera donde estuviese le faltase su medicación. Pero también el farmacéutico como profesional sanitario lo que ha dado es confianza. Ha sido muy estrecha la colaboración que hemos tenido con atención primaria, con hospitales, todos los profesionales de todos los ámbitos profesionales pues han tenido una importante labor. Una situación que han analizado durante la toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno del Colegio de Farmacéuticos Abulense. Solo ha habido una candidatura y han entrado a este órgano cuatro nuevos miembros. Castilla y León y Aragón son las comunidades con una situación más crítica en el acceso a la radioterapia porque tienen provincias como es el caso de la nuestra que no disponen de estos servicios. Así lo recoge un informe elaborado por la Asociación Española contra el Cáncer y la Sociedad Española de Oncología. Según este informe un 20% de los ciudadanos de Castilla y León percibiría dificultades en el acceso al tratamiento de radioterapia. Cabe destacar que en nuestra comunidad autónoma no hay acelerador lineal en las provincias de Ávila, Segovia, Palencia, Soria y en la comarca del Bierzo. Acceso al tratamiento de radioterapia en España lleva por título el informe que quiere mostrar las desigualdades en el acceso al tratamiento radioterápico en nuestro país señalando los costes tanto económicos como sociales y psicológicos que deben asumir los pacientes. La radioterapia es un tratamiento que reciben alrededor del 60% de los enfermos y que contribuye en el 40% de las curaciones. Para paliar la falta de igualdad desde la Asociación Española contra el Cáncer y la Sociedad Española de Oncología apuntan que habría que adecuar la organización de la asistencia para disminuir el impacto negativo que las largas distancias desde el domicilio producen en la calidad de vida de los afectados a lo que suman tener en cuenta la situación económica y social del paciente y no solo la clínica a la hora de conceder el transporte sanitario no urgente para recibir tratamiento. Todo ello porque apuntan que el coste medio de la radioterapia es de 1.100 euros. Ven a las rebajas de Mercamueble encuentra las mejores ideas para tu casa con descuentos de hasta el 60% y 12 meses sin intereses. Disfruta ahora esa sensación de saber que estás pagando menos solo en las rebajas de Mercamueble. Entre todos podemos reactivar Avila ahora más que nunca cuando compres que sea en Avila. Es el momento de consumir aquí en nuestros establecimientos. Es el momento de vivir nuestra ciudad. Confía en Avila porque estamos preparados. Este es un mensaje del Ayuntamiento de Avila en apoyo a todos los comercios y establecimientos de nuestra ciudad. Nos centramos ahora en el campo en la cosecha de cereal. Asaja y Upa Avila ven mejorías en los mercados internacionales de cereal e instan a los agricultores a no vender a cualquier precio. Asaja pide a los productores de cereal de Castilla y León que tomen como referencia a países como Francia que ha estabilizado el trigo en 185 euros la tonelada. Considera que como consecuencia de los acuerdos entre intermediarios para influir en los mercados se están pagando precios bajos por el cereal lo que obligará a un reajuste al alza acorde con las cotizaciones europeas e internacionales del mercado de grano. Asaja critica las cotizaciones un 20% inferiores a lo habitual lo que supondría un beneficio para cubrir exclusivamente los costes de producción y por lo tanto los agricultores de nuestra comunidad dejarán de ingresar unos 200 millones de euros. Para intentar paliar esta problemática Asaja aconseja a los productores que planifiquen correctamente sus ventas sin provocar una aluvión de ofertas. Misma recomendación que llega desde UPA Ávila quienes sugieren a los agricultores de la provincia mantener la cabeza fría y no malvender lo que tanto esfuerzo les ha costado producir ya que califican la cosecha de cereal en los secanos de la provincia avulense como de las mejores en los últimos años. Desde los años 60 esperaba Madrigal de las Altas Torres este momento por fin el expediente incoado para que sea declarada VIC se somete en estos días a información pública tras ese paso la villa contará con una protección especial. La Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León ha sacado a información pública el expediente de declaración de Madrigal de las Altas Torres como bien de interés cultural en la categoría de conjunto histórico una noticia que se esperaba desde hace más de cinco décadas. Estos 57 años se hacen largos no sé si habrá sido por prioridades o por otras prioridades yo creo que para nuestro equipo de gobierno fue prioritario se empezó en el 2017 2018 a trabajar duro para que este expediente saliera adelante. Y es que son muchas las razones que atesora la villa para ser declarada VIC. Madrigal hay que vivirla en conjunto hay que disfrutar de su patrimonio hay que vivir con sus gentes hay que degustar la gastronomía la naturaleza que no lo hemos mencionado antes Madrigal está en una de las cepas más importantes. La declaración como bien de interés cultural de Madrigal traerá muchos beneficios a este municipio morañego. La provincia en sí es fuerte con sus conjuntos históricos y solo dos de ellos estaban incuados que era el expediente de Madrigal el más antiguo y el de Pedro Bernardo y todos los demás son sincuados estar declarados significa tener una absoluta protección y además poder alcanzar otro tipo de ayudas. La semana que viene finaliza el plazo de alegaciones a la declaración de Madrigal como VIC mientras el ayuntamiento acaba de adjudicar el concurso público de elaboración del plan especial que ha de desarrollarse tras esta declaración. Y nos quedamos cerca de Madrigal porque la solidaridad se sigue demostrando en nuestra provincia el último ejemplo lo encontramos en Arevalo el ayuntamiento da comienzo al reparto de más de 7 toneladas y media de los alimentos que están viendo la iniciativa va destinada a proporcionar el sustento de familias vulnerables de la localidad este colectivo recibe los alimentos procedentes del Fondo Europeo de Garantía Agraria del Fondo Español de Garantía Agraria con ello se pretende paliar los efectos de la crisis del coronavirus que ha dejado en buena parte de la población una situación delicada. Lo siguiente es la información deportiva. No se quiere generar polémicas pero sí trabajar y ofrecer una alternativa a los jugadores de fútbol de la ciudad. Así nace el proyecto del Club Deportivo Barrios de Ávila. La obligatoriedad de tener un seguro médico y de responsabilidad civil ha hecho que el Club Deportivo Barrios de Ávila organizador de la Liga de Fútbol Aficionado haya buscado soluciones integrarse en la Federación de Fútbol de Castilla y León hacer un seguro compartido con otras competiciones como la de Opticalia o Zaspor y una tercera opción llevar la gestión de manera independiente que es la que quieren llevar a cabo. ¿Qué conlleva eso? Que cada club aumenta sus gastos de temporada en unos 700 a 900 euros. Claro, eso fue un dinero cuando nosotros solo se cobraban campos y al bitaje se pagaban era casi doblar el presupuesto de cada equipo y claro, nuestro miedo es perder jugadores perder competición porque al final lo que buscamos es el que se juega al fútbol nada más. De ahí que se planteen la puesta en marcha de su liga de fútbol sala. Con un precio bastante bien o bastante razonable podemos conseguir organizar la liga de fútbol sala junto a la de fútbol 11 compartir el seguro e incluso más adelante ver si alguna otra competición se tiene que llevar a cabo por el tema de lo que te digo. Cuanto más competiciones podamos englobar nosotros el seguro va a ser el mismo y vamos a hacer un ahorro a los jugadores que es nuestro fin. Un proyecto que ha tenido una buena respuesta por varios equipos aseguran. Seis, siete equipos de División de Honor y luego de primera y segunda tenemos algunos ya prescritos y luego equipos nuevos pues tenemos uno. Es cierto que queda muchísimo plazo. Hasta finales de septiembre existe la opción de sumarse a esta nueva competición teniendo en cuenta que todos dependemos de la situación sanitaria. En tenis Paula Arias que ya lleva varias semanas entrenando en su club de Barcelona tiene las fechas concretas de competición de lo que será la vuelta a los torneos. La Federación Española de Tenis ha presentado el torneo inaugural de la Liga Mafre Femenina una cita que se disputará en el club de tenis de Aro en Gerona del 15 al 19 de julio siendo este el regreso a los partidos competitivos en España. La Abulense comenzará desde la fase previa. Nos queda la previsión del tiempo. No hay grandes cambios en lo meteorológico para los próximos días si acaso se producirá un ascenso térmico en la Moraña alcanzaremos mañana 34 grados en Madrigal de las Altas Torres 32 en Arevalo mínimas de 15 grados en la capital abulense llegaremos a 31 grados en las horas centrales del día la mínima prevista será de 16 positivos cielos despejados ya en la comarca Barco Piedraíta superaremos los 30 grados de máxima y los cielos también van a estar despejados en el Valle del Tietar podremos superar 37 grados en Candeleda 35 en Arenas de San Pedro 34 se prevén en Piedra Laves y en el Valle del Alberche el sol será protagonista y el calor con temperaturas máximas en el rango de los 33 34 grados en buena parte de esta comarca nos quedaremos con 32 en el Barraco en Tierra de Pinares cielos despejados con alguna bruma y en las Navas del Marqués se registrará una máxima de 30 grados y una mínima de 15 por lo tanto mañana se esperan cielos despejados y temperaturas máximas en ligero ascenso de cara a los próximos días sigue subiendo el mercurio el sábado aunque el domingo los chubascos pueden refrescar el ambiente el lunes vuelve a subir la temperatura pues con ello nos despedimos aunque ya saben que nosotros seguiremos trabajando para mantenerles informados gracias a todos los chubascos a los próximos días Gracias por ver el video.